Por la mañana llego ya a los latinos a la triestatal Un magazín de televisión por la mañana, sí señor Por la mañana llego ya a los latinos a la triestatal Un magazín de televisión por la mañana, sí señor Por la mañana, por la mañana, por la mañana empezó el show Hola amigos, quiero darles la bienvenida a nuestro primer programa Por la Mañana Los saluda Joana Rodríguez, me encuentro acá desde el Garden State Plaza en New Jersey Tomándome un cafecito para el frío después del fin de año que estuvo genial Y dándole por supuesto la bienvenida a este año nuevo Así que quédense ahí en sintonía y disfruten de nuestra programación A continuación, Socorro Galindo nos va a hablar sobre la importancia de que es tener un seguro de vida y salud Así que presten mucha atención Hola amigos, mi nombre es Socorro Galindo, agente de seguro de vida Hoy estamos aquí para discutir lo más importante para usted, que es un seguro de vida Por ejemplo, el seguro de vida puede ser una de las compras más importantes que usted haga Hay muchos beneficios de usted tener un seguro de vida, por lo que es difícil reducirlo a una sola Básicamente, un seguro de vida ofrece tranquilidad a sus seres queridos si algo surge como un fallecimiento En caso de una tragedia, un seguro de vida puede ayudar a pagar las cuentas, a continuar un negocio, financiar sus necesidades futuras como la educación de sus hijos y proteger los planes de jubilación de su cúñiga El seguro de vida juega un papel muy importante en su plan financiero Usted puede seleccionar cualquier persona que tenga un interés asegurable en su póliza para ser su beneficiario de seguro de vida Un beneficiario es por general un cúñigue, hijo, pariente o amigo Pero el proceso también requiere la consideración tanto de la cantidad de dinero de por medio y la capacidad del beneficiario ¿Cómo se procesa un reclamo de seguro de vida? La mayoría de las compañías tienen un número 800 para asistencia al cliente Si prefiere, también se puede buscar esta información en la página web de su compañía aseguradora El beneficiario necesita el número de la póliza, que es muy importante, el número de la póliza, un certificado de función para completar un formulario de reclamo Bueno amigos, es muy importante, como saben, obtener un seguro de vida y lo más importante, tener una persona que le explique lo que es la importancia, cuáles son los pasos de A a Z Porque eso es muy importante, la información, educación y como ya saben estoy a sus órdenes para más información de lo que es la importancia de un seguro de vida Gracias United Awards Car, ubicada en la 3311 de la 100 calle Corona, bajo la dirección de Johnny Coronel, su propietario Con más de 6 años de experiencia, dedicados a la fabricación de trofeos, placas, medallas, cristales, acrílicos y artículos de promoción Teléfono 347-866-6274 www.unitedawardscar.com LJ Optical Con más de 7 años sirviendo a la comunidad hispana, les ofrece los siguientes servicios Examen de los ojos Lentes de contacto Lentes Duplicados Reparaciones Servicios en una hora LJ Optical acepta la mayoría de los planes de seguro, uniones y tarjetas de crédito Ubicada en la 9557 de Roosevelt Avenue Jackson High Queens A continuación vamos a dialogar con el abogado Alexis Pimentel Sobre dos temas muy importantes de inmigración que les pueden servir en algún momento, así que presten mucha atención Hola, muy buenos días, soy el abogado Alexis Pimentel Y hoy les vamos a hablar sobre la importancia de tener un abogado criminalista que entienda las leyes de inmigración y un abogado de inmigración que entienda las leyes criminales Es muy importante para una persona indocumentada y una persona cual tenga residencia que tenga el entendimiento que su abogado entienda las leyes de inmigraciones Cuando está tratando un caso criminal Es muy importante para el indocumentado por razón cual cualquier convicción que tenga que requiera que la persona pase algún tiempo encarcelado le trae muchos problemas Cuando la persona es encarcelada puede hacer que la inmigración sea notificada Al momento en que la inmigración sea notificada la persona no va a poder salir de la cárcel hasta que el caso no termine Y cuando termine el caso la persona tendrá que ser transferido a la corte de inmigración para comenzar un proceso de deportación Igual para un residente cual tenga menos de 5 años en Estados Unidos, una convicción durante esos primeros 5 años le causa la posibilidad de tener que ser deportado Muchos abogados criminalistas tienen el entendimiento y la creencia que si la persona se declara culpable a un delito menor no le causará daño para deportación lo cual es incorrecto Hay ciertos delitos menores que aunque sean delitos menores la corte de inmigración lo trata como si fuera una felonía agravada Por ejemplo cualquier delito que le cause daño a un menor de edad o que sea clasificado como un crimen de violencia doméstica Igual el abogado practicando la ley de inmigración si no entiendes las leyes criminales del Estado puede hacer que no apropiadamente pueda representar el cliente en la corte criminal Si una persona indocumentada está presa lo primero es que se comuniquen con un abogado que entienda las leyes de inmigración tan igual como las leyes criminales Si es posible tratar de pagar la fianza inmediatamente antes de salir a la corte El momento que salga de la corte bajo la custodia del Estado va a ser transferido a una cárcel local en cual va a ser entrevistado por un agente de inmigración Una persona que caiga presa no debiera declararse culpable simplemente porque cree que con declararse culpable va a salir de la corte Muchas veces hay situaciones que una persona se declara culpable antes de tiempo y le complica el caso de inmigración Por eso aunque la persona esté presa fuera mejor que primero determinen que efecto el caso le va a tener con inmigración antes de simplemente declararse culpable Gracias por prestarme la atención, si tienen alguna pregunta o quisieran hacer alguna consulta sobre este tema o cualquier otro tema Sea de inmigración, criminal o caso de familia, por favor comuníquese con nosotros en la información indicada abajo La depresión afecta a millones de personas en el mundo, especialmente durante estas fiestas, el fin de año, los regalos, las compras Así que vamos a tener un diálogo muy importante con nuestro psicólogo Mariano Casanova, presten mucha atención Muchas gracias por invitarme a su programa Por la Mañana Mi nombre es Mariano Casanova, soy psicólogo egresado de la Universidad Central de Chile Y trabajo en el Estado de Nueva York con licencia de consejero de salud mental La época de Navidad es una época muy interesante Las familias tienden a celebrar las fiestas de Navidad o a lo mejor las fiestas de Hanukkah Y es una fiesta de celebración familiar, hay mucha alegría, hay regalos, los niños están muy contentos, los padres también Y entonces se va formando alrededor de esta época todo un sentido familiar, de alegría, de regalos y sorpresas Que es muy hermoso Al pasar el tiempo, las familias se van separando, los hijos van creciendo, se independizan Y es muy común que en esta época esos muchachos que hoy día están solos, que no tienen cercano a la familia, a la mamá o a la esposa Comienzan a sentirse muy deprimidos Comienza a verse con nostalgia La época en que estaban felices con la familia, disfrutando de una comida deliciosa, del calor del hogar, los regalos, las sorpresas Y eso ya no está Y entonces durante este periodo se produce mucha depresión en aquellas personas que por trabajo, por necesidad, por inmigración Se encuentran solas, sin sus familiares Es un periodo sumamente difícil Yo podría decir que la práctica de psicoterapia aumenta con el número de depresiones en esta época del año Es una época difícil No se puede pensar que uno está loco porque siente tristeza o depresión Sería una respuesta completamente normal y aceptable Cuando una persona compara su vida con mayor soledad, sin el soporte del ambiente familiar Y se da cuenta que o se siente hoy día más solo, menos acompañado, más solitario No hay mucho que hacer, desgraciadamente Porque el periodo llama a reflexionar en torno a la familia, a la alegría Y cuando uno se compara contra eso y se siente más solo, inevitablemente se siente más triste ¿Qué cosas se podrían tratar de hacer? Tratar de alcanzar a la familia, llamar a un hermano, llamar a la mamá, tomar contacto con la pareja Aunque sea de forma electrónica a la distancia Pero eso ayuda un poco a sentirse más acompañado Otras cosas que se pueden hacer si es imposible tomar contacto con la familia Es pensar en hacer alguna forma de voluntariado Dar a los demás siempre es enriquecedor Participar en una cocina, por ejemplo, para la gente que no tiene casa, no tiene comida Ayudar a los niños, por ejemplo, tutorías en cosas que uno sepa hacer A lo mejor matemáticas, a lo mejor castellano, lectura en castellano A lo mejor uno no sea un profesor Pero uno sabe bastante más que los niños de 6 o 7 años Y esa ayuda puede ser muy bienvenida Existen muchas organizaciones sin fines de lucro Que reciben voluntarios que quieren ayudar a otras personas Eso puede ser una cosa muy enriquecedora y que puede ayudar en esta época Dar siempre es enriquecedor Otro problema que surge en esta época Tiene que ver con los problemas económicos La Navidad ya se ha alejado muchísimo de su significado religioso Y hoy día se convierte en una especie de fiesta de consumismo Y muchos padres que sienten que el cariño que ellos tienen hacia su familia Se debe ver reflejado en la cantidad de regalos que hacen Comienzan a sentirse presionados por las dificultades económicas Las dificultades económicas muchas veces generan peleas Al interior de la pareja, por ejemplo Yo creo que es importante que la pareja pueda conversar este tipo de cosas Y recordar que el significado de la Navidad es otro El significado de la Navidad tiene que ver con un origen más religioso Y debiera ser un momento donde la familia disfruta el estar juntas Aquellos que tienen la suerte de no tener que trabajar el 25 Debieran dedicárselo a estar con la familia No importa que no se pueda gastar grandes cantidades de dinero Para salir, para comprar regalos caros Como por ejemplo estas consolas de video Que a los niños les encantan Si no se puede, no se puede Uno debiera aceptar eso con humildad y con orgullo Lo importante es que uno tiene cariño hacia la familia Y se puede expresar de otras maneras Con tiempo, haciendo actividades juntos Con cariño, una caricia Puede ser mucho más valioso Que regalarle a los niños una consola de video Que probablemente va a ser la favorita por tres semanas Y después va a quedar abandonada al fondo del closet Así que recordemos que esta fiesta de Navidad Como una fiesta familiar Puede ser de mucha alegría Pero para aquellas personas que están un poco más solas Puede ser un momento de tristeza Ese momento de tristeza se puede soslayar Si nosotros pensamos en dar a los demás A través del voluntariado por ejemplo O tomando contacto con la familia Aunque esté un poco más lejana Y que no es necesario Que se gasten grandes cantidades de dinero Para que uno diga que se ha disfrutado O se ha valorado realmente la fiesta de Navidad Lo importante es la compañía de la familia Lo importante es el cariño Lo importante son los pequeños gestos Que le hacen a uno sentirse conectado A una cosa más grande Que es la familia de uno Espero que estas palabras les hayan sido de utilidad Y tenga yo la oportunidad de dirigirme Al público de ustedes pronto en el futuro Muchas gracias United Awards Corp Ubicada en la 3311 De la 100 calle Corona Bajo la dirección de Johnny Coronel Su propietario Con más de 6 años de experiencia Dedicados a la fabricación de trofeos Placas, medallas, cristales, acrílicos Y artículos de promoción Teléfono 347-866-6274 www.unitedawardscar.com LJ Optical Con más de 7 años sirviendo a la comunidad hispana Les ofrece los siguientes servicios Examen de los ojos Lentes de contacto Lentes Duplicados Reparaciones Servicios en una hora LJ Optical Acepta la mayoría de los planes de seguro Uniones y tarjetas de crédito Ubicada en la 9557 de Roosevelt Avenue Jackson High Queens La llaman la noche de las ilusiones y las sorpresas Donde los niños se convierten en protagonistas De una fiesta que celebran cristianos de todo el mundo Es el Día de los Reyes Magos Esta fiesta coincide con la celebración de la Epifanía Es decir, la manifestación de Cristo Según la narración de la Biblia Unos magos de Oriente siguieron una estrella Hasta encontrar al niño Jesús Y le ofrecieron oro, incienso y mirra Actualmente el culto a la memoria de los Reyes Magos Se celebra en la Catedral de Colonia, Alemania Esta fiesta se celebra de diferentes formas según el país En España los niños escriben una carta a los Reyes Magos Antes de la Epifanía Pidiéndoles los regalos que quieren recibir el día 6 En Perú los niños dejan su carta bajo los zapatos La noche del día 5 Y en Puerto Rico los niños reciben los regalos Al lado de la cama Y dentro de una caja que dejan llena con comida Para los camellos Ahora los voy a dejar con un personaje muy interesante Habla cuatro idiomas diferentes Es haitiano y lo más más sorprendente es que canta mariachi Así que aquí los dejo con Guy B, el charro negro Que lo disfruten Aquí el que manda soy yo Y si no, te gustarían Y si te quieres largar Te aprendes bien el camino Porque yo sé que después Vas a regresar conmigo Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se traiga una herida Y esa herida que yo traigo Me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo Y si no te gusta Vete Puedes irte a navegar A disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere Cuando se traiga una herida Y esa herida que yo traigo Me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo Y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar Y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo Y si no te gusta Vete Como ustedes saben Estas épocas son difíciles Especialmente porque La comida es deliciosa Estamos comiendo todo el tiempo Compartiendo con nuestra familia Así que los vamos a dejar Con unos tips Para bajar esas libritas de más Lo que vamos a utilizar Va a ser apio Nopal Toronja Y piña Vamos a utilizar solamente Dos ramas de apio Las vamos a picar muy bien Para después meterlas En nuestra licuadora Después de eso Vamos a utilizar piña Dos rodajas Igualmente las vamos a partir bien Y de nuevo a la licuadora Después utilizamos Una hoja de nopal Igualmente bien picado Para después molerlo Y después sigue la toronja Vamos a pelarla muy bien Para este jugo Solo vas a necesitar La mitad de la toronja Yo voy a meter primero Un cacho Y después el otro Porque si no No me va a caber Y agregamos Un poquito de agua Ahora si ya está listo Para moler Una vez que se termine De moler Ya está listo Para tomarse Bueno chicas Así es como Nuestro jugo Queda todo verde De verdad que sale muy rico La piña La piña y la toronja Por ser un poquito más dulce Les da muy buen sabor Queda un poquito fibroso Yo te recomiendo Que esto no lo hagas Con esos extractores Porque los extractores Solamente dejan el jugo Es bueno el jugo Y todas las vitaminas Pero nosotros lo que queremos Es la fibra Yo te recomiendo Que lo hagas en tu licuadora Normal Lo metas ahí Y tratas de hacer un cachito Para que se mueran muy bien Y tomarte eso Porque pues Ahí se queda toda la fibra Y la fibra La que necesitamos Para que limpie Todo lo que son Nuestros intestinos Y toda la comida Que luego se nos queda pegada Y pues bueno chicas La verdad que sale muy rico A mi me gustó Eso sí Trato de quitarle a la toronja Todo lo blanquito Porque yo le dejé un poquito Y sí como que sabe Un poquito amargo Pero no tanto Pues bueno La piña La piña por tener Alto contenido de agua Eso hace que sacie tu hambre Igualmente La toronja Tiene demasiados beneficios Aquí abajito En la cajita de información Te voy a dejar Cuatro links en mi blog Donde te explico Más o menos Qué es lo que trae Para que adelgaces Un poquito más Los beneficios que trae Y pues bueno La toronja Lo que más me gustó Que trae ácido fólico Que es muy bueno Para nosotros las mujeres O sea todavía De que nos va a ayudar A desechar Todos esos kilitos de manos Da ácido fólico Que es demasiado bueno Para nosotros El nopal Y el apio Tienen demasiada Pero demasiada fibra Casi no tiene calorías Y bueno Esa fibra es buena Para el colesterol Para todas esas personas Que sufren del colesterol Al colesterol alto Es muy buena También aparte Toda esa fibra Va a hacer que Que tu cuerpo Deseche más rápido Todas las cosas Que tenemos pegadas Como que luego En la pizza El pan Las hamburguesas El pan de la hamburguesa Las pasas Eso que luego Se nos queda pegado A nuestro estómago Por eso luego Nos duele el estómago Que es por eso Y por lo mismo Tres horas Tres horas Tres horas El hambre Tomas la mitad Y si te da un poquito De masa Tomas la otra mitad Por lo mismo Que trae mucha fibra Hace que te sacie Y a la tarde Te comes algo así Un poquito Un platillo normal Con su carne Arroz Su postre Y yo te recomiendo Que después de las ocho De la noche Ya no comas nada O sea Si vas a comer A cenar algo Los cenas Antes De las ocho Para que Yo creo que Porque si te duermes Como por eso De las diez O nueve y media Después de las ocho Se ha transcurrido Hasta que te duermas Toda esa comida Que ya comiste Tu cuerpo La va a digerir bien Y te recomiendo Que no te duermas llena Ni comas algo pesado En la noche Mejor Si quieres Hazte un jugo de estos O cómete una frutita Para que no sea tan pesado Porque luego Tu estómago no digiere bien Y todo eso Se queda ahí ¿Ok? Y es por eso Que luego Se nos van haciendo Poco a poco Estas lojitas Y nuestra pasita Más grande Y todo eso Yo soy Mariana Y nos vemos Para la próxima Con otro video ¿Ok? Bye bye No se muevan de su silla Regresamos pronto United Awards Court Ubicada en la 3311 De la 100 calle Corona Bajo la dirección De Johnny Coronel Su propietario Con más de seis años De experiencia Dedicados a la fabricación De trofeos Placas, medallas, cristales, acrílicos Y artículos de promoción Teléfono 347-866-6274 www.unitedaworldscore.com LJ Optical Con más de siete años Sirviendo a la comunidad hispana Les ofrece los siguientes servicios Examen de los ojos Lentes de contacto Lentes Duplicados Duplicados Reparaciones Servicios en una hora LJ Optical Acepta la mayoría De los planes de seguro Uniones y tarjetas de crédito Ubicada en la 9557 De Roosevelt Avenue Jackson High Queens Están listos Están listos para empezar Agarren por favor Ahí sus pinceles Sus brochas Su esponja Para poder aprender Cómo aplicar Nuestro maquillaje Entonces voy a comenzar Con lo más típico Que es este Nuestra brochita Lo más fácil Es con las manos La verdad Y más si no Lo estamos aplicando Nosotras mismas Entonces vamos a aplicar El maquillaje Un poco aquí en la mano Lo podemos calentar Un poquito Para que su aplicación Sea más fácil Ponemos cinco puntos En nuestro rostro Probablemente vamos a necesitar Un poquito más Cargarlo más Pero lo importante Es que con nuestros dedos Lo podemos hacer Así como en círculos Y después irlo corriendo Y para las chicas Que son mayores Más maduras También Esto nos ayuda A quitar Todas las rojeces Que se nos ponen Alrededor de los labios Ya cada quien sabrá No necesariamente Es madura Yo tengo 31 Y pues ya me sale Entonces todos somos Bien diferentes Pueden ver El cambiazo Que ya hay en mi rostro Y por último Les voy a enseñar Cómo usar la mofeta Entonces esta es una muy famosa Y a mucha gente Le gusta usarlo Y yo les voy a enseñar Aunque ya traigo el maquillaje Cómo usarlo Y simplemente Ese movimiento Circulares Hacia afuera Tú puedes ir Desvaneciendo Este Tu maquillaje Incorporándolo más A tu piel Y así es como Lo van a ir aplicando Igual Nada más Pensando en los vellitos De nuestra cara Y si no tienes Pues no pasa nada Este Y así Es como lo aplicas Entonces Esas son las maneras Son tres maneras Muy fáciles Y la de los dedos Que les dije Que es el mismo Movimiento igual Que ya son ahí cuatro Entonces Todos tenemos Una opción De cómo usarlo Y espero Que este les ayude Para poder aplicar Su maquillaje Y recuerden Que es muy importante Que para aquellas Que tenemos imperfecciones Lo combinen Con las correcciones O sea Cancelándolas Las quiero mucho Chicas Bye Amigos Hemos llegado Al final De nuestro programa Espero que lo hayan Disfrutado Así como lo hice yo En compañía de ustedes Me despido aquí Desde Bryan Park Así que los espero La próxima semana A las siete y media Aquí en Por la mañana Chao Chau 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 Gracias por ver el video.